Muy buenas noches, un viernes más. La actualidad del día pasa por la Junta General del Principado, donde se ha aprobado un nuevo crédito extraordinario de casi 148 millones de euros, que eso sí, contó con la abstención de Izquierda Unida Bloque por Asturias-Los Verdes. Además, hoy hemos conocido por boca del propio consejero de Salud que el traslado al nuevo UCA se realizará aproximadamente en medio año, aunque el traslado no será precisamente fácil. Y lo que parece que no acaba de arreglarse es la huelga de los transportistas. A pesar de que la Federación de Empresarios y una de las patronales del transporte por carretera en Asturias, Asetra, aseguran que la huelga ha terminado y que la normalidad vuelve a ser la nota dominante, los autónomos que convocan la huelga en Asturias han decidido mantener las protestas. La Unión de Consumidores exige la desconvocatoria y considera que la movilización es una irresponsabilidad. La Junta General del Principado aprueba un segundo crédito presupuestario de 148 millones de euros con la abstención de Izquierda Unida. Su portavoz, Jesús Iglesias, argumentó que la negativa de su grupo se debe a cuestiones de fondo, como el hecho de que determinados proyectos reclamados por los ayuntamientos no aparezcan reflejados en el crédito solicitado por el Gobierno. El PP votó a favor al beneficiar a numerosos ayuntamientos bajo su mandato. La Federación Socialista celebra hasta mañana en Mieres el Congreso Regional Extraordinario, que servirá para elegir a la delegación que acudirá al 37 Congreso Federal del PSOE. Ante 245 delegados, el secretario de la FSA señaló que el resultado del referéndum celebrado en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa supone una pésima noticia. El traslado al nuevo UCA que se construye actualmente será difícil, será aproximadamente medio año y generará problemas, por lo que habrá que tener paciencia, sobre todo entre usuarios y personal médico. Ha sido reconocida el consejero de Salud, Ramón Quirós, quien avanzó además que entre el 70 y el 80% del equipamiento será totalmente nuevo y de nueva generación. El Sporting inicia la cuenta atrás para el partido más importante de la temporada y de la última década de la historia del club. Los rojiblancos ascenderán a primera si el domingo suman al menos un punto ante el Eibar. Comenzamos con la huelga del transporte. A pesar de que la Federación de Empresarios y una de las patronales del transporte por carretera en Asturias, asetra, aseguran que la huelga ha terminado y que la normalidad vuelve a ser la nota dominante, las organizaciones convocantes, entre ellas WITA, han decidido mantener las protestas. En los polígonos industriales la actividad del transporte sigue siendo escasa y esta noche han vuelto a aparecer algunos camiones con las ruedas pinchadas. Tras celebrar una asamblea extraordinaria, los convocantes del paro se reafirman en la huelga y calificaron al acuerdo que el Ministerio de Fomento ha suscrito con la mayoría del sector el 88% de insuficiente, por lo que animan a los transportistas a que continúen con el paro para manifestar su desesperada situación. Por su parte, la Federación Asturiana de Empresarios ha animado a sus asociados a recuperar la normalidad de las carreteras. La patronal Asetra afirmó que el próximo lunes circularán con normalidad el 90% de los camiones en Asturias y desde WITA los transportistas autónomos aseguran que no cederán hasta conseguir sus objetivos ya que en este momento les sale más rentable tener los camiones parados. El mayor obstáculo es la petición de impedir el dumping, es decir, que ninguna empresa cobre por debajo de los costes derivados del transporte. Además, aseguran que el Principado de Asturias empieza a tener ya serios problemas de abastecimiento. El observatorio de costos para nosotros es que se pague mínimo el observatorio. ¿Por qué? Porque nosotros así desde ahí arrancamos con un índice de comportamiento donde el dumping no existiría y al mismo tiempo trabajaríamos todos al mismo ritmo y a la misma economía. Y el tercer punto que es fundamental para el autónomo también es el cobro de 30 días. Pues hombre, la situación en Asturias está ahora mismo parada prácticamente porque se están dando unas cifras de que está todo normal y resulta que no está todo normal. Está un 95% del transporte, un 98% está parado. Ahí funcionando, pues esos servicios mínimos que ya nos propusimos desde el primer día de huelga del día 6 a prestar a todas las empresas esas que lo han solicitado y tema de hospitales, abastecimiento a granjas, farmacias, etcétera, etcétera. Quien ha exigido la desconvocatoria de este paro ha sido la Unión de Consumidores de Asturias y es que la organización considera que la movilización es una irresponsabilidad porque se está pidiendo en imposible la tarifa mínima, algo que no puede establecerse porque va contra la libre competencia. Desconvocar el paro patronal de transportes. Esta es la exigencia que hace la Unión de Consumidores de Asturias a los profesionales del volante. La organización considera que los huelguistas han perdido la legitimidad por los problemas de orden público que han causado. Los conflictos que se están viviendo últimamente y que hemos vivido últimamente lo que hacen es utilizar al ciudadano como rehén para causas que, aunque tengan cierta legitimidad, provocan daños mayores que los que ellos pretenden recuperar para un colectivo concreto. Por lo tanto, yo creo que en este momento lo único que merece la pena decir es exigir la desconvocatoria inmediata de estos sectores minoritarios que están, de alguna forma, secuestrando la vida cotidiana de los ciudadanos. UC considera que es el momento de que el Estado legisle el paro patronal, ya que el que se está celebrando es ilegal. Además, asegura que la movilización es irresponsable porque los transportistas piden un imposible. El objetivo fundamental de las plataformas minoristas del transporte, fundamentalmente de autónomos, que son los que mantienen y sostienen el paro, lo que quieren fundamentalmente, donde han puesto el acento, es que el gobierno permita una tarifa mínima. Cuando ellos son conscientes de que está sujeto el gobierno en un Estado de Derecho a lo que dictaminan las normas, y las tarifas mínimas son contrarias a la libre competencia, no puede uno ir a un paro y exigir a un gobierno que haga algo que es ilegal. Por lo tanto, es una mayor irresponsabilidad. Por último, Alonso criticó al gobierno por permitir la falta de competencia a los precios del petróleo, lo que origina los altos precios del gasoil que han provocado las movilizaciones. Seguimos hablándoles de conflictos laborales. La huelga de taxistas, prevista para hoy, finalmente no se ha celebrado. El Principado ha accedido a subir las tarifas de los desplazamientos interregionales. Desde la UC consideran que esta subida es de dudosa legalidad. Por ello han pedido al Principado que reconsidere su decisión. ...la comunidad autónoma, pero para poder el gobierno aprobar eso, hay un procedimiento que seguir, y no se está siguiendo el procedimiento. Nos da la impresión de que es un poco la respuesta a una presión. Sabéis que había una huelga convocada hoy en el sector del taxi en toda España, y en Asturias también. Y da la impresión de que el gobierno ha querido quedar bien con el sector del taxi, prometiéndole una subida, que a nuestro juicio, insisto, hay un procedimiento que seguir, y si se aprueba sin más, es de dudosa legalidad. Y así lo anunciábamos en titulares. La Federación Socialista celebra hasta mañana en Mieres el Congreso Regional Extraordinario que servirá para elegir a la delegación que acudirá al 37 Congreso Federal del PSOE, que tendrá lugar del 4 al 6 de julio en Madrid. Han acudido en esta primera convocatoria 245 delegados de distintas agrupaciones municipales. El secretario de la FSA, Javier Fernández, señaló en su intervención que el resultado del referéndum celebrado en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa supone una pésima noticia. Se refería así al rechazo mostrado por los irlandeses al documento. El resultado es que puede generar una crisis de la que no está clara la salida, dijo. No obstante, comentó que Europa no debería paralizarse y tiene que preservar el estado del bienestar. Animó a los socialistas a cooperar en el proyecto europeo y dijo que le gustaría ver en el futuro al expresidente de España, Felipe González, como presidente de Europa liderando este proyecto. Comentó además que llevarán al Congreso Federal diferentes enmiendas para la potenciación de las energías y sobrefinanciación autonómica. La idea es garantizar la igualdad de derechos y servicios. No admitirán, dijo, que otras comunidades pidan la eliminación de impuestos y luego soliciten financiación al gobierno de Zapatero. Casi 148 millones de euros suponen la aprobación del segundo crédito extraordinario en la Junta General del Principado que contó, eso sí, con la abstención de Izquierda Unida bloque por Asturias Los Verdes. Su portavoz, Jesús Iglesias, argumentó que la negativa de su grupo se lleva a cuestiones de fondo como el hecho de que determinados proyectos reclamados por los ayuntamientos no aparezcan reflejados en este crédito. El segundo crédito extraordinario de casi 148 millones de euros fue aprobado en la Junta del Principado con la abstención de Izquierda Unida bloque por Asturias Los Verdes. Esto promueve una inversión de cerca de 270 millones, lo que unida, la impulsada por la prórroga presupuestaria y el anterior crédito, hacen un total de 1.194 millones de euros. Permite poner en marcha un total de 298 actuaciones, que suman una inversión total de más de 59 millones de euros para acometer importantes inversiones en todos y cada uno de los 78 municipios asturianos. También incluye una partida de 85 millones de euros a reforzar la financiación sanitaria y, finalmente, una dotación de 3 millones y medio destinados a financiar el incremento de la plantilla que se requiere para el funcionamiento de los servicios públicos. Izquierda Unida bloque por Asturias Los Verdes denunció que en la prórroga presupuestaria se excluyó las necesidades de los consejos asturianos, lo que, a su juicio, hace casi imposible contribuir al desarrollo económico de Asturias. Va a ser, al final del periodo de sesiones, va a ser muy difícil que estos proyectos puedan ser iniciados dentro del ejercicio en el que nos encontramos. No vamos a ser un obstáculo a que estos proyectos se pongan en marcha. Les anunciaba que nuestro voto va a ser de abstención, no de confrontación, pero tampoco podemos respaldar un listado incompleto. Sin creer que va a ser la panacea, apoyaremos este crédito extraordinario por la inversión que supone para toda Asturias, especialmente para los pequeños ayuntamientos. En la fijación de posiciones, el PSOE aseguró que el actual crédito permite tener prácticamente la misma capacidad de inversión que el proyecto de presupuestos que presentó el Gobierno en su momento y que rechazó la coalición. Seguimos en la Junta General del Principado, donde PP, Izquierda Unida, Bloque por Asturias y Los Verdes han hecho nuevamente pinza para que se apruebe una moción presentada por la coalición. De esta manera, se creará una comisión especial no permanente para garantizar la máxima transparencia en las obras y modificadores del Hospital Central Universitario. El PSOE votó en contra porque la situación no tiene nada extraordinario, dijeron, y ya existen suficientes comisiones ordinarias para hablar de este tema. Indicó además, en torno a las críticas del sobrecoste, que el Principado no puede renunciar a incorporar mejoras si tiene capacidad para financiarlas, solo por evitar la polémica. Usted dijo por activa y por pasiva que en ningún caso el sobrecoste del hospital superaría ese 20%, del que hablamos ahora mismo, y por tanto lo situaban en 41 millones de euros. Y estamos hablando al final de un sobrecoste que, insisto, está a 20 millones de euros por encima de lo que va a costar o del precio de adjudicación, voy a acotar más, un hospital en Mieres, todo un hospital en Mieres. Es que han mentido con descaro durante muchos meses, señores del Gobierno, durante muchos meses. Y no solo eso, sino que cuando esta oposición ha denunciado la situación de que esta obra se iba en precio, de que esto no lo controlaban, nos han llamado ustedes de todo. Enemigos de Asturias, que no queremos el mejor hospital, que no apoyamos el hombro, yo tuve que escuchar de todo. Y mientras lo que han hecho es negar la evidencia. Han accedido a todos los documentos que dispone el Gobierno de la obra, del proyecto, de la adjudicación, de los modificados, absolutamente a todos. Por lo tanto, lo que ustedes proponen no le aporta a ustedes nada ni a la Cámara. No le aporta ni más claridad, ni más capacidad de control. Precisamente sobre el traslado al nuevo UCA, se ha referido esta mañana al consejero de Salud, Ramón Quirós, quien ha asegurado que será difícil, se hará aproximadamente medio año y generará problemas. Quirós avanzó además que entre el 70 y el 80% del equipamiento será totalmente nuevo y de última generación. Aproximadamente entre el 70 y el 80% del equipamiento del nuevo UCA será de última generación y tan solo el 30% se recuperará de las antiguas instalaciones. Lo avanzaba hoy el consejero de Salud, Ramón Quirós, quien reconocía además que el traslado será complicado y generará problemas. Y sabiendo, como también se ha dicho, que a la hora de la verdad va a haber seguramente molestias, incomodidades o un periodo de adaptación a una nueva estructura. Recordar, por ejemplo, la T4, que es algo que es bastante más sencillo y que durante unas semanas planteó bastantes problemas y sin embargo ahora está funcionando a plena satisfacción. Yo creo que eso hay que contar con ello y que hay que enfatizar que el traslado ya se está haciendo, porque eso ya está haciendo un trabajo de fondo que es el que va a permitir el hacer el traslado físico en las mejores condiciones posibles, sabiendo que necesariamente algún inconveniente se va a plantear a última hora. Por ello, para conocer con antelación cuáles van a ser los problemas, se ha celebrado en Oviedo un encuentro entre gerentes de hospitales que han sufrido o están sufriendo obras. En todos ellos ha habido, dicen, que superar dificultades. En algunos momentos puede que existan algunas incomodidades, eso es lógico, y el ciudadano la sufre, pero a veces también es cierto que la sufre durante un tiempo corto. Los profesionales también son los que a veces están meses soportando una obra que genera disfunciones en la circulación, problemas de tráfico, problemas de división de profesionales en diversas áreas, y también son ellos las personas que hay que tener mucho en cuenta y facilitarles el trabajo. Yo creo que, como en las obras de la carretera, disculpen las molestias, lo intentamos hacer lo mejor posible, y cuando termine, todos habremos ganado. Los que tengan una vivienda en propiedad en Gijón van a comprobar cómo el impuesto de bienes inmuebles o las plusvalías que pagan alentamientos incrementan considerablemente. Y es que el concejal de Hacienda ha decidido duplicar el valor catastral de los inmuebles escalonadamente desde 2009. Si hasta ahora se ha fijado en un 18% del valor real en el mercado, en los próximos 10 años el valor catastral irá subiendo hasta el 40%. El PP ha denunciado que se trata de un catastrazo por su parte. La alcaldesa se defiende y reconoce que, aunque es una medida impopular, ya tocaba. Nego la mayor también de que se trate de un catastrazo. Los catastrazos, recuerdo, es cuando se multiplica por mucho y cuando uno aplica los índices altos a esa elevación fuerte de la valoración catastral. Para que se dé un catastrazo tiene que haber una valoración muy fuerte. Hay ponencias catastrales que multiplican por tres y por más y luego tiene que no producirse una corrección en relación con los tipos a aplicar. Como saben, nosotros estábamos en los más bajos de la tabla respecto a la revisión catastral o respecto a las valoraciones catastrales. No pretendemos ni queremos estar los primeros de la tabla, sino que con esta revisión que ha formalizado el que nos ha sometido el catastro, pues estaremos un poco más altos en mitad de la tabla, pero hay instrumentos para atemperar las elevaciones que pudieran producirse por esto. Pero no elegimos el momento, tocaba. Y de Gijón nos vamos a Oviedo, convertir la fábrica de gas en un espacio cultural como la laboral o el futuro Niemeyer. Esto es lo que ha puesto encima de la mesa Roberto Sánchez Ramos, concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda. Por ello, Sánchez Ramos ha pedido al alcalde de la ciudad que si quiere espacios públicos que eleven la cultura, se dirija a Hidroeléctrica del Cantábrico, actual propietario de la fábrica, y le solicite que esas naves se conviertan en un edificio destinado a la cultura. El Edil ha apuntado además que este espacio está sufriendo un acoso inmobiliario. Y que aquí hay espacios más que suficientes, solamente hay que rehabilitarlos. Tú aquí quieres hacer para tu pueblo, para tus jóvenes, artistas, músicos, etc. Quieres hacer un espacio, ese contenedor, que otros municipios han luchado por él, lo han conseguido, porque para luchar por un objetivo de las características que nos proponemos, lo primero que tienes que poner encima de la mesa son los espacios. Este espacio, al igual que las dos consejerías, también sufre un acoso, un moving inmobiliario, por parte de aquellos que tienen que defender el interés público frente al interés privado. Durante 15 minutos, un total de 50 personas relacionadas con el colectivo sensibilizado con la problemática de los niños y niñas que sufren cardiopatías en Asturias han protagonizado hoy una sentada de protesta para reivindicar sus derechos. La razón es que los niños que sufren estas enfermedades tienen que desplazarse con su familia continuamente a Madrid para realizarles pruebas e intervenciones quirúrgicas. Aunque otras comunidades sí cuentan con pisos en la capital para facilitarle su estancia, el Principado no presta el mismo apoyo a estas familias. Convocados por Apaci, los padres y niños que protagonizaron esta sentada reclaman llegar a acuerdos con el Principado, tras exponerles la necesidad de alojamientos para los padres que acompañan a sus hijos enfermos del corazón en los desplazamientos a la capital para las continuas intervenciones, revisiones o analíticas. A pesar de que el Gobierno regional les aseguró en diciembre que el Principado cubriría esta necesidad, pasa los meses y no se les confirma cuándo llegará esta ayuda ni cómo. Por ello, recuerdan que se trata de menores y de padres en muchas ocasiones con un nivel económico bajo, que no pueden costearse un hotel en Madrid cada vez que van a una revisión médica con sus hijos. Durante la concentración reclamaron que se cumpla la Ley de Protección del Menor de enero de 1995 que hablaba de una protección integral a un colectivo necesitado de apoyos. Muchos fueron los menores que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil. En agosto de 1937, 120 niños de Asturias, Cantabria y el País Vasco partieron del Gijonés, Puerto del Musel, con rumbo a Dinamarca. Se trata de un episodio poco conocido de la historia que ahora la historiadora Cantabra, José Ceballos, ha sacado a la luz ya que se encuentra en plenas investigaciones. Esos menores tendrían ahora entre 75 y 84 años. Para hablarnos de cómo lleva esas investigaciones, se encuentra esta noche con nosotros ella misma, José Ceballos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo van esas investigaciones? Bueno, pues parece que ahora he tenido un empuje bastante fuerte porque los medios me están ayudando mucho a contactar con esta gente. Es muy difícil localizar a toda esta cantidad de niños, que ya no son tan niños, claro. Y gracias a eso, a los medios y a la prensa, estoy contactando con muchos de ellos. Está siendo muy interesante. ¿Por qué te decidiste por realizar esta investigación? Bueno, yo estudié historia y además crecí escuchando estas historias en casa. Mi madre hablaba mucho de su viaje a Dinamarca, aunque tampoco recordaba grandes cosas, pero, bueno, pues detalles que contaba y que me parecieron muy interesantes. Luego, cuando hice la carrera, me di cuenta que sobre ese episodio se sabía muy poco. Y es un poco la pasión por la historia y además que me toca muy de cerca porque es una historia casi personal. Mi madre, mis tíos... La historia y tu historia, ¿no? Eso es, es un poco la historia de mi familia. Mi tía Hortensia, que además es mi madrina, mi madre, mi tío estuvieron allí. Y, bueno, pues cuanto más vas descubriendo, más apasionante te parece. ¿Y qué cuentan ellos de su estancia allí? ¿Cómo la vivieron? Pues dentro de lo traumático que era el momento y de lo difícil que era separarse de sus familias y todas estas cosas, todos recuerdan que la estancia en Dinamarca fue lo más feliz que vivieron. Estuvieron una temporada en Francia, una temporada, un par de meses, una cosa así. Y Francia estaba muy saturado, entonces las atenciones eran de otro tipo, no más básicas. Sin embargo, en Dinamarca se organizaban clases, actividades, salidas, visitas, tenían médicos, dentistas... Estaban muy, muy protegidos, muy bien cuidados. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Un año, en Dinamarca solo un año. ¿Y luego regresaron a España? Pues los datos que yo tengo, porque, bueno, el caso concreto de mi familia sí regresaron directamente, pero tengo datos de gente que no, que al volver a Francia, estuvieron en Francia otro año, otros dos años, cada historia tiene una peculiaridad diferente. Y, bueno, Dinamarca, como era un país socialista, no tenía tratos diplomáticos con Franco, entonces los enviaron a Francia, allí mantuvieron la misma colonia, pagada con dinero danés, y desde Francia se tramitó la repatriación. Pero sé que algunos niños estuvieron allí, incluso al principio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, fue un momento complicado, te vas de una guerra y te encuentras de su petón con otra, ¿no? Bueno, la barrera del idioma, ¿cómo lo recuerdan ellos? Porque, claro, no tiene nada que ver, y no es un idioma que te enseñan en el colegio, además. Ya, pero estos niños iban acompañados de maestros, todos del norte. Había, yo tengo constancia de un vasco, un cántabro, que fue el director de, bueno, el encargado un poco de dirigir la educación en esas colonias, para que los niños no perdieran el año escolar. Y entonces, todos los profesores eran españoles. Los cuidadores eran daneses, pero curiosamente cuentan que había una señora danesa que no la entendían nada, pero que la querían muchísimo, porque se pasaba el día dándoles besos y eso. Entonces, yo creo que ni siquiera el idioma les supuso una barrera ni un trauma, porque, bueno, tenían un pequeño mundo en la colonia muy español. ¿Por qué los acogieron también? Quiero decir, Dinamarca, en realidad, con España, no sé, Francia son los vecinos, pero Dinamarca queda como más lejano en el mapa. Ya, yo creo que, bueno, que es un país como muy humano, muy, bueno, muy solidario, y en aquellos momentos veían a los niños como niños de la República que sufrían las consecuencias de un fascismo que estaba invadiendo Europa. Entonces, yo creo que fue un poco como un acto de eso, de solidaridad y de cariño. Les tuvieron muy bien tratados porque, en realidad, solo acogieron a 100 y 100 es más fácil. Francia se desbordó, para Francia era imposible. Pero Dinamarca ha cogido solo a 100 y les tuvo muy bien cuidados. ¿Cuántos niños de Asturias, o sea, cuántos eran los niños de Asturias que fueron para allá? Pues de los 120 asturianos son 30 y algo, tengo por ahí los datos exactos, 34, 35, otros tantos de Cantabria y alguno menos del País Vasco. ¿Y los tienes más o menos a todos localizados? ¿Cuántos te faltan por localizar aún? Pues me faltan bastantes. Por ejemplo, aquí en Asturias he localizado 10, 12 con sus familias. Quiero decir, algunos ya no están, pero he localizado a las familias. Todavía me faltan algunos. En Cantabria he localizado muy poquitos todavía porque voy un poco como por comunidades. Ya me tocará. Y bueno, yo creo que está funcionando, que la gente me está llamando y si no me llaman sus hijos o sus, pues mira, mi padre ya murió, pero va, me gustaría hablar contigo. No sé, es muy entrañable todo porque la gente lo vive cuando te lo cuenta. ¿Y por qué? O sea, una vez que los tengas a todos ya o a sus descendientes, ¿cuál es el siguiente paso? Pues me gustaría hacer una especie de homenaje a esta gente que, bueno, se ha hecho mucho por Rusia, por los niños de México, pero a estos niños no se ha hecho nada. Y me gustaría hacer una especie de exposición con recuerdos que ellos tienen, fotografías del antes y del después. Y bueno, pues dedicarles un homenaje. Y bueno, me gustaría que todo esto se plasmara en un documental o en un trabajo personal histórico porque creo que tiene interés histórico. ¿Por qué crees, hablabas eso de los niños que se fueron a Rusia, son como los más recordados quizá, no? Sin embargo, este capítulo pasó como sin pena ni gloria, nadie le dio como mayor importancia. ¿Por qué crees que se debe? Pues yo creo que porque a Rusia fueron más, fueron grupos mucho más numerosos. Fue un caso más dramático porque al no existir relaciones diplomáticas, los niños de Rusia hicieron allí su vida. Estuvieron 40 años, muchos cuando regresaron no encontraron aquí ya familiares ni nada. Este grupo era pequeño, eran 100. Y bueno, pues igual porque el número era pequeño no ha salido tanto a la luz. ¿Y alguna vez que acabes esta investigación te planteas seguir buscando a otros niños de la guerra o...? No lo sé, de momento si esto sale con éxito pues sí seguiría adelante porque me gusta, me parece un tema muy interesante y además del que podemos aprender todos mucho. Es como la parte humana, digamos, ¿no? De lo que nos dejó la guerra civil. Sí, son los dramas humanos y personales que, bueno, pues siempre se dijo que aprendiendo de la historia entiendes mejor el presente y además evitas errores pasados. Y yo creo que uno de los errores que se siguen cometiendo en todas las guerras es que los niños son los que lo sufren. Pues José Ceballos, muchísimas gracias, mucha suerte, ojalá que si no los encuentres a todos sea un gran número y adelante con este proyecto tan bonito. Muy bien, muchas gracias. Con el lanzamiento de un espectacular barrenazo, la localidad de Mieres ha abierto hoy las tradicionales fiestas de San Juan. El acto de inicio se producía en la plaza del Ayuntamiento y da paso a más de 10 días de fiestas, hasta que el 24 de junio se clausure tanta algarabía con el Día del Boyu. El barrenazo es el peculiar chupinazo de inicio de las fiestas de Mieres. En esta primera jornada estaba previsto además el pregón a cargo de la actriz María Cotiello y la inauguración del alumbrado además de la actuación del Sueño de Morfeo. A lo largo de las próximas jornadas se darán lugar en estas fiestas desde concursos descanciadores hasta el quinto encuentro de tonada asturiana Juanín de Mieres. Por lo demás, el Ayuntamiento ha preparado animación infantil, el clásico concurso de entibadores mineros que llega a su 21 edición y actuaciones musicales para las verbenas. Los actos más importantes, además de la actuación de estopa el día 21, se concentrarán en la noche de las hogueras de San Juan el 23 de junio y en el Día del Boyu el 24. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos de fútbol y del Real Sporting que el próximo domingo tiene una cita trascendental. Después de 10 años los rojiblancos pueden volver a primera división. Para ello bastará con cosechar un empate ante Leibar. La tarea no parece complicada pero habrá que lucharla. Todo está preparado para que la Asturía rojiblanca inicie la fiesta. Por su parte, en el mundo de la Fórmula 1, Renault trabaja estos días en las mejoras aerodinámicas del R28 de Fernando Alonso. La escudería gala espera que con ellas el piloto asturiano dé un nuevo salto de cavidad y pueda luchar por las primeras plazas. Lo vemos en unos instantes. Abrimos la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting que el domingo afronta el que puede ser el partido más importante de los últimos 10 años en la historia del club. Los rojiblancos buscarán sellar el ansiado ascenso de categoría ante un Eibar que a buen seguro no pondrá las cosas fáciles. Llegó la hora de la verdad. Comienza la cuenta atrás para el partido de los partidos. Después del domingo ya no habrá que echar más cuentas. El Sporting sabrá si el año que viene juega en primera división o no. La situación no provoca nervios en el equipo rojiblanco, pero sí una sensación especial. Sí que tienes un gusanillo ahí de saber que 46 semanas de denodado esfuerzo tocan a su fin ya el domingo y que el final de la película puede ser genial. Así que lógicamente todo el mundo estamos, me incluyo, con un cierto estado de tensión como no podría ser de otro modo. Manuel Preciado sabe que le valen dos resultados de los tres posibles para conseguir el objetivo, pero solo se plantea la victoria. Además, tiene claro cuál es el camino para lograrla. Nosotros afortunadamente jugamos con la ventaja de poder manejar dos resultados, pero dicho eso, la sensateza hay que demostrarla a los 41 partidos atrás también, y siempre, y tenemos que jugar inteligentemente y con unas dosis de huevos de la hostia para ganar el partido y punto. El Molinón espera ser una gran fiesta el domingo sobre las 8 de la tarde, y Preciado espera que éstas sean sus últimas declaraciones en segunda. A buen seguro que así será. Espero que sea la última en segunda esta. No abandonamos aún al equipo rojiblanco porque esta mañana también pasaba por la sala de prensa Mitchell. El centrocampista lenense señala que Leibar viene motivado por la amistad que le une a la Real Sociedad, pero cree que lo que se juega al Sporting es mucho más lo que hará que la balanza se decante a su favor. Las declaraciones que hay por ahí, pues la verdad que vendrán a ganar, ¿no? Según dicen que quieren que la Real esté en primera y todo eso, pues bueno, yo creo que vendrán a ganar, ¿no? Pero bueno, eso cambia porque ellos ya están salvados y no tienen presión, ¿no? Y bueno, nosotros nos jugamos muchísimo y la verdad que vamos a salir con muchísimas más ganas que ellos, ¿no? Nos centramos ahora en la fase de ascenso a segunda división B, donde el filial del Sporting tiene más que encarrilada la eliminatoria ante el Zamudio. De todas maneras, no se quieren confianza si los jóvenes esportinguistas saldrán el domingo como si necesitaran la victoria para lograr el ascenso. La división B del fútbol español en la que no milita desde hace seis años. El resultado de la ida fue contundente, un 0-3 ante un Zamudio que demostró en su campo que deja a un lado el juego directo, algo que sin duda beneficia al equipo de Pepe Acebal. Pese a la clara ventaja, no se quieren confianzas y el técnico ha concienciado a los suyos en que en un partido de fútbol todo es posible. No hay nada decidido porque ya tenemos también muy reciente la eliminatoria del año pasado en Ibiza, aunque no es la misma situación, tenemos el partido de vuelta en casa, pero bueno, no te puedes fiar, en un partido de fútbol puedes dar la vuelta en un momento y nada. Afrontarlo con mucha ilusión como fuimos allí y nada, ir a por el partido, a ganarlo. La afición que llenará mareos será un aliciente más para que el filial rojo y blanco no se relaje en ningún momento y vaya por el partido desde el principio. Esperemos que, bueno, aunque el resultado sea un poco amplio de la ida, pero que pueda acudir mucha gente a mareos como el día del Noja y quieras que no, eso nosotros lo vamos a notar y lo vamos a agradecer muchísimo porque vas a jugar con más ganas aún si cabe para poder darse una alegría a todos los aficionados que vengan aquí. Pepe Acebal recupera a Carlos ausente por sanción en Zamudio y podría contar también con el central Rochella, cuya recuperación no está descartada. De todas maneras, Salén, sustituto del gallego en el eje de la zaga, cumplió a satisfacción tanto en la segunda parte del partido ante el Noja como el pasado sábado en Zamudio. Dejamos el apartado futbolístico y nos vamos al mundo de la Fórmula 1 porque pese a que esta semana no hay gran premio, las principales escuderías están realizando Tés en Momelo. Renault prueba en el trazado catalán las mejoras aerodinámicas que deben servir para dar un nuevo salto de calidad. Renault estrenó ayer en el R28 con el que Romain Grosan debutó sobre un Fórmula 1 en Momelo, parte de las mejoras aerodinámicas que utilizarán en Manicours. El piloto francés marcó el octavo tiempo a dos décimas de Hulkenberg, de Williams, y terminó muy satisfecho. Christian Sill, responsable del equipo de pruebas, califica el programa que realizarán el signo Piquet en los dos días que quedan como agresivo. A primera vista se intuyen unos pontones más perfilados y un nuevo fondo aerodinámico. Fernando Alonso no participará en estos ensayos, pero estará muy atento a los mismos. El asturiano ha lanzado un serio aviso a Renault. El Nano cree que su equipo debería empezar a trabajar en el monoplazo de 2009 si el R28 no da un salto de calidad en las dos próximas carreras del Mundial de Fórmula 1. Las mejoras se pondrán en funcionamiento en Manicours y Silverstone, así que según el resultado que den se actuará. Si en estos circuitos funcionan y pueden seguir desarrollando el coche, perfecto, pero si no va bien será el momento de pensar en el próximo año. De momento, las últimas carreras, pese a haberle reportado un décimo puesto y un abandono, han demostrado que Alonso puede luchar con los BMW, algo que a principio de temporada se veía complicado. Ahora queda dar otro pequeño salto para poder estar delante y pelear por algo más que entrar en la zona de puntos. Y cerramos en página polideportiva hablando de la Copa del Mundo de Piraguismo en la modalidad de maratón que se celebra este fin de semana y del sorteo para el Campeonato de Europa de Hockey sobre Patines que se disputará en Oviedo el próximo mes de julio. Los vigentes campeones de España de maratón, el poleso Javier Noval y el avilesino Miguel Fernández, han sido convocados por el seleccionador nacional José Andrés Román Mangas para formar parte del equipo nacional que participará el próximo fin de semana en la Copa del Mundo de Maratón, a disputar en aguas de la localidad alemana de Brandenburgo. Con estas incorporaciones serán cinco los asturianos que disputen la Copa del Mundo, pues a Noval y Castañón hay que unir los nombres del nueve veces campeón del mundo de la especialidad, el malayés Manuel Busto, que será el único español que tome parte en la modalidad de K1, así como los jóvenes Rodrigo Hortal García y Adrián Mayo, estos últimos debutantes con la selección nacional española en K2 Junior. Por otra parte, Holanda será el primer rival de España en el Campeonato de Europa de Hockey sobre Patines que se disputará en Oviedo entre el 21 y el 26 de julio. La selección nacional tratará de revalidar el título que conquistó hace dos años en Monza y el Ayuntamiento de Oviedo anunció que los aficionados tendrán entrada libre al recinto para presenciar todos los encuentros y conseguir así el mejor ambiente posible en las gradas. El campeonato comenzará el día 21 con una recepción oficial a todas las selecciones en el claustro de la universidad y a continuación llegará el encuentro inaugural que enfrentará Portugal e Inglaterra. Suiza, Alemania e Italia y Francia junto al España y Holanda completarán la jornada inaugural. El equipo nacional completará la primera fase midiéndose a Francia e Italia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana predominio de cielos poco nubosos aumentando durante la tarde a muy nuboso con nubes medias y altas. Posibilidad de alguna precipitación débil al final del día en la zona occidental y brumas matinales. El viento soplará de componente este flojo en el litoral con intervalos de nordeste moderado por la tarde predominando variable flojo en el interior. En cuanto a las temperaturas de las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 21. En Gijón se estilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22. Y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 20. Hasta aquí la información del día. Después de la publicidad volvemos con debate público. No se lo pierdan. No se lo pierdan.